Reducir la pobreza extrema a través de oportunidades laborales que permitan que los vallecaucanos aumenten sus ingresos es el propósito del proyecto BRUT que impulsa el gobierno del Valle del Cauca. El proyecto lo hemos venido llevando la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, conjuntamente con la Unión Europea y así mismo el Ministerio de Comercio e Industria. Hemos venido trabajando las unidades productivas y asociaciones de hortofrutícula, artesanías, agroindustria, es decir, de los lácteos. Nosotros tenemos algo muy importante aquí en nuestro Museo Rayo y hoy los vientos a través de los parapentes, donde la vez pasada en la Copa Mundial de Parapente tuvimos más de mil parapentistas. Mujeres cabeza de familia de los municipios de Roldanillo, Bolívar, Toro, La Unión y Argelia se unieron en proyectos productivos que les permite generar ingresos. Estamos tratando de rescatar la gastronomía del norte del Valle del Cauca. Elaboramos cuaremeros, bizcochuelos, suspiros y alfajores. Nos dedicamos al bordado, al calado, al tejido. El proyecto turístico BRUT permite mejorar la imagen del Valle del Cauca a nivel nacional e internacional.